¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no lo haces tú? Porque yo ya lo sé todo. Ah, ¿y yo no? A ver, Rufus, ¿sabes cómo entablar una conversación? Creo que aún no hemos hablado de... ¿Cómo examinar un objeto? Fácil. Vale, ¿y cómo lo hago? ¿Qué es eso? Es el cabezal del reactor. ¿No era un émbolo catódico? Es un cabezal, créeme. Y lo necesitas para arreglar la prensa. ¿Y cómo voy a hacer eso si no lo puedo recoger? ¿Dónde se ha metido? ¿Has mirado en el inventario? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Voilá! Ahí lo tienes. Eso ya lo sé. ¿Recuerdas cómo examinar un objeto? ¡Mira! Lo he arreglado. Eso habrá que verlo. ¡Ja! ¡Perfecto! Ahora tienes que... Oye, no necesito que me lo expliques todo. Ya me apaño yo solito. En fin, tú sabrás. Cuando quieras, puedes... Pero si es solo un botón. No necesito tu ayuda. Rufus, cuidado. Tranquilo. No tropezaré dos veces con la misma prensa. ¿Cómo era? Pulso este botón de aquí y... Bingo. Llegaron de la nada. Con sus transbordadores y sus barbas mecánicas. Los Organon. Sometieron a nuestro pueblo. Sembraron caos y destrucción. Todo por encontrar a Goal. Una elísea. La damisela caída del cielo. Solo un verdadero héroe podía rescatarla. Él la despertó. Llamó a su prometido. Y la llevó hasta la estación de la Baja Ascensión. Solo para descubrir una horrible verdad. Kletus, el prometido, no actuaba por amor. Había urdido un plan. Con Ulises, el enigmático líder de los Organon. Y con Argus, su mano derecha. Necesitaban los códigos de ascensión ocultos en el chip de memoria de Goal. Querían borrar sus recuerdos. Asegurarse de que ningún elíseo supiera que nuestro mundo está habitado. Todo para perpetrar su maléfico plan. Destruir nuestro amado planeta. Pero no sabían con quién se la jugaba. Él intercambió los cartuchos. Y restauró la memoria de Goal. Para que llevase la verdad hasta el elíseo. Y ese valeroso héroe... Se llamaba... Rufus. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Se ha acabado? Es solo la primera parte. Me parece que será una trilogía. Resulta un poco increíble. ¡Sí! Increíblemente molón, nena. Pero si fue tal como lo cuentas, ¿no debería estar camino del elíseo con Kletus? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Kletus? ¿Por qué no puedo recordar nada de eso? Y no quiero ser indiscreta, pero... ¿Qué de ponios le ha pasado a la nave? Bueno, esto... Verás... Estaba a punto de explicártelo. Ponte cómoda. ¡Basura! 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 Y más basura. ¡Es precioso! Sí, claro. ¿Quién en su sano juicio querría huir de este lugar? ¡Rufus! Mira, Oma. Este es el chico del que te hable. ¿Ese de ahí? Me esperaba un joven más apuesto, la verdad. Rufus, no es lo que parece. ¿Ah, no? Es un chico muy generoso. Ahora mismo está echándole una mano a Boso. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¿No tendrás un martillo? Sí, en esa caja de herramientas. Gracias, Doc. ¿Basura? No sé. Hay algo en él que no me convence. Confía en mí. Es un buen chico. Bueno, si tú lo dices... ¿Basura? ¿Y si nos roba algo? Confío ciegamente en él. Me dijiste que era un chico engreído, ¿no? Pero eso era antes. Ahora es todo humildad. Rufus, ¿no te parece un poco bruto? ¿Qué va, mujer? Espero que todo esté en su sitio cuando se vaya. Estate tranquila, mujer. ¿Tiene pinta de ser algo patoso? En absoluto. Se ha vuelto un chico muy cuidadoso. Yo creo que la gente nunca cambia. Pues Rufus lo ha logrado. Por cambiar, le ha cambiado hasta la voz. Señal inequívoca de que ha madurado. Y desde luego, espero que ni se le ocurra dar de beber a mi John Thomas. No va a ahogar a tu pajarito, mujer. Solo está buscando un martillo. No usaré el agua sin permiso, ¿no? Claro que no. Eso espero. La que tengo tiene que durarme todo el mes. Por cierto, más le vale no obstruir el triturador de basura. Me lo arreglaron la semana pasada. Deja de preocuparte. Anda. Está bien. Confiaré en ti. Mientras no le pase nada a mi pequeño. No tienes nada de qué preocuparte. Está bien. Te creeré. Parece que lo conoces bien. ¡Bingo! ¿Ya lo tienes? Sí, sí. Bien. Déjalo todo en su sitio, ¿eh? ¿Por quién me tomas? Bueno, me piro. Relájate, hombre. Ni que hubiese saltado la alarma ante incendios. ¿Qué cosas tienes, Doc? ¿A qué huele? Rufus, ¿qué has hecho? Lo estrictamente necesario. ¿Para matarnos a todos? No, para llevar a cabo mi plan. Por favor, dime que no hablas del Elíseo. ¡Exacto! ¿Cómo lo has sabido? Dime, ¿cómo piensas ir esta vez? ¡Adivina! Suéltalo ya, muchacho. No tengo todo el día. Es un plan infalible, Doc. Todo empieza con este fuelle de aquí y termina con una espectacular reacción en cadena. Lo tengo todo bajo control. Por cierto, aléjate de la guillotina si tienes apego a tus dedos. Observa y aprende. ¡No! ¡Rufus! Doc, ese no es el mejor lugar para echarse una siesta. El agua del jarrón está a punto de evaporarse. En cuanto suba la bandeja se accionará la guillotina. ¡Y la mecha ya está encendida! Doc, ¿me escuchas? ¡Despierta! ¡Santa chatarra! Salvo a Doc o me tiro al Elíseo. Salvo a Doc o me tiro al Elíseo. ¿Qué hago? ¡Ale, hop! ¡Qué coordinación, señores! ¿Podré sacar un poco de pólvora? Seguro que no afecta a mi plan inicial. ¡Me hace cosquis! ¿Seré capaz de catapultar la pólvora al interior del fuelle? ¡Chupado! ¡Y totalmente creíble! Si la pólvora alcanza las llamas, podría prender el gas. ¿A qué estoy esperando? ¡Bingo! ¡He salvado a Doc! ¡Aaah! 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 ¿Rufus? ¿Rufus? ¿Qué? No has contestado a mi pregunta. ¿Qué hacemos aquí? No lo entiendo. Estás preguntando al hombre equivocado. El hombre que solo sabe hacer dos cosas. Mentir y sacarme de mis casillas. ¿Cletus? ¿Quién si no, querida? ¿Acaso te sorprende? No soy yo el que se ha subido a una cápsula ajena sin permiso. Vengo a rescatar el planeta. Pues enhorabuena. Lo has vuelto a fastidiar todo. ¿Qué crees que hacemos en esta cápsula de fuga? ¿Irnos de luna de miel? Goal me había convencido. Pensaba decir la verdad sobre Deponia. Íbamos camino del Elíseo para salvar tu planeta estercolero. ¿Y ahora qué? Parece que no iremos a ninguna parte. ¡Bravo, Rufus! Un nuevo éxito que añadir a tu historial. Eres un ejemplo a seguir. No le hagas caso, Goal. No hace más que mentir. Rufus, no sé. Lo que dice tiene sentido. No es la primera vez que te miente. Y la Goal que yo conozco nunca se lo consentiría. Amigo, te estás pasando de la raya. Y empiezo a perder la paciencia. La Goal que yo conozco lucha por aquello en lo que cree. Pues la Goal que yo conozco... ...no cree a los cretinos. ¿Verdad, querida? Goal, dile que me crees. Confío en ti. No sé qué pensar. No recuerdo nada. Claro que no. Gracias a una nueva actuación de este inútil, tu chip cerebral se ha estropeado. Qué raro, ¿verdad? Lo arreglaré, lo juro. ¿Es que no lo entiendes? No te necesitamos. ¿Quieres ayudar a Goal? Entonces, salta. Estamos sobrevolando el mar. Si no tengo suerte, sobrevivirás a la caída. No, esto no está bien. Vamos, Rufus. ¡Hazlo por Goal! Parece un asiento eyectable. Está cubierto de polvo. ¡Un rayo de miniaturización! ¡Mejor aún que el asiento eyectable! Espera, sigue habiendo polvo. ¡Un oso! ¡Cómo mola! Se ve que es un asiento eyectable. Y volvemos al rayo de miniaturización. ¡El oso! ¡A mí me gusta el oso! Mejor dejo ya de soplar. Todo lo hago por Goal. ¿Qué? ¡No! ¡Maldición! Espera. ¡No! ¡Goal! ¡Inútil! ¡Goal! ¡No, no, no, no! ¡Tú eres un imbécil! ¡Cletus, ayúdame! ¡Goal! ¡Espera! ¡Confía en mí! ¡Ya voy! ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves el daño que le estás haciendo? ¡Cletus! ¡Aguanta! ¡Yo lo arreglaré! ¡Eres un maldito inútil! ¡Debería acabar contigo aquí mismo! ¡Aguanta, Goal! ¡No te sueltes! ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? ¡Ya casi te tengo! ¡Cuidado! ¡La cuerda está a punto de romperse! ¡Te pillé! ¿De verdad pensabas que te saldrías con la tuya? ¡Despídete de todo, Rufus! ¡Cletus, no! ¡Cletus! ¡Mierda, qué he hecho! Ese muchacho la ha vuelto a liar. No te preocupes, Doc. Rufus es como un gato. Cuando cae, lo hace sobre... Bueno... Sobre alguno de nosotros. Lo sé. Bozo, ¿oyes eso? ¿Pero qué? ¿Goal? ¿En serio? Pues adivina quién viene detrás. Rufus. Rufus. ¡Au! La detonación está lista, señor. Recibido. ¿Algo más? ¿Deberíamos iniciar la cuenta atrás? ¿Qué prisa tienes, soldado? El mar de óxido no irá a ninguna parte. Debemos seguir el plan a rajatabla. Lo sé, pero... Deje de interrumpirme. Esperaremos a Cletus. Hasta que no cumpla con su misión, no daremos el paso. No debemos precipitarnos. Ya habrá tiempo de volar ese basurero. ¿No le parece? Sí, señor. Confío en Cletus. Sé que convencerá al Consejo de que no hay vida en Deponia. Y si no lo hace... Ya me encargaré yo de que así sea. Retírese, oficial. ¿Por qué siempre tengo que ocuparme yo de todo? Vamos, largo. Enseguida, señor. ¿Dónde se habrá metido Cletus? Tengo que despedir a mi osteópata. ¿Doc? ¿Hola? Una nota de Boso. Doc tiene a Goal. Te espera en su laboratorio. Si me necesitas, estoy en la taberna. Laboratorio o taberna. Difícil elección. Posdata. Date prisa. Ay... No sé qué harían sin mí. No sé qué haría. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mira qué palito más bonito! ¡Precioso! Está bien. ¡Mira los palitos. ¡Mira los palitos. ¡Mira, Toby! ¡Mira los palitos. ¡Mira los palitos. ¡Mira los palitos! ¡Mira los palitos. ¡Mira los palitos. ¡Mira los palitos! ¡Mira los palitos! ¡Mira los palitos. ¡Mira los palitos. ¡Mira los palitos. ¡Mira los palitos! ¡Mira los palitos. ¿Doc? Rufus. Menos mal. Goal ha estado a punto de... ya sabes. Veo que lo tienes todo bajo control. Yo iré a Porvoso. Su chip cerebral está dañado. Tengo que operarla de urgencia. Aunque me temo que su disco duro sea fragmentado. ¿Y eso es... malo? Contiene la totalidad de su mente, Rufus. Su memoria. Su personalidad. Los códigos de ascensión... Con suficientes cartuchos, podría poner esos datos a salvo. ¿Y a qué esperamos? A que tú los busques, muchacho. No te resultará difícil. Los implantes cerebrales están de moda. Pregunta en la tienda de cachivaches. ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque yo debo preparar la intervención, Rufus. Pero Bozo me espera en la taberna. Rufus. Vale, vale. ¿Dónde está la tienda de cachivaches? Está en el puerto. Diles que lo pongan en mi cuenta. ¡Ah! Y compra cartuchos de los buenos. Vale. ¿Total pagas tú?